Conocer la activación de los servicios de emergencia, evaluar la escena de un accidente al paciente y aplicar la reanimación cardiopulmonar son algunos de los temas que la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán imparte a través del programa Formación de Primer Respondiente en Primeros Auxilios Sensibilización Escolar. El coordinador operativo de proyectos, Fernando Estrada Novelo, indicó que en lo que va del año se han impartido 50 talleres y 15 cursos de capacitación a empresas, escuelas, dependencias gubernamentales y asociaciones civiles y en esta ocasión se capacitó a todo el personal de Construyendo Sonrisas del Patronato Peninsular Prodiños de la Deficiencia Mental. El taller se realizó en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Yucatán. Estrada Novelo agregó que también se explican los procedimientos para tratar heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas y atragantamiento, así como es un botiquín de primeros auxilios y lo que debe contener. Por su parte, la coordinadora escolar de Construyendo Sonrisas, Lisbeth Bercamonte Carrillo, señaló que son 40 personas de áreas educativas, salud, terapia física, rehabilitación, cocina e intendencia los que se instruyen. Notivisión